Alba Carrillo, junto a Carmen Borrego, se ha convertido en el último fichaje de Sálvame de cara a la nueva temporada televisiva y ya tiene un frente abierto con María Patiño. Se avecinan curvas, Sálvame calienta una nueva temporada cargada de novedades. 3. Las polémicas han estado servidas durante todo el verano y los altos cargos del pronograma han decidido hacer un lavado radical de imagen tras el fulminante despido de Antonio Canales. 4. Septiembre y la rutina han llegado a nuestras vidas y 3 son las personas que van a poner patas arriba el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Carmen Alcaide, Carmen Borrego y Alba Carrillo. 5. La expresentadora del mítico Aki Eitomate se ha empeñado a fondo para conseguir un puesto de trabajo en el espacio y lo ha conseguido. Yo llevo media sed en las venas confesaba emocionada ante este nuevo e importante paso en su carrera profesional. La hermana de Terelu Campos también está de vuelta después de haber sellado la paz con Kiko Hernández y, por si fuera poco, la modelo está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Además, ya ha confesado la identidad de la persona con la que no se va a sentir especialmente, Alba Carrillo es un auténtico terremoto y ante su inminente debut ha confesado que María Patiño no le cae nada bien. De esta manera se abre un nuevo frente en Sálvame y entre las colaboradoras podría producirse algún que otro encontronazo. Casi todos me caen bien en el programa pero hay que no. María Patiño me cae muy, muy, mal. Me cae muy bien Chelo, Víctor, Kiko Matamoros, Lidia Lozano. Incluso no me importaría coincidir en Plató con Miguel Frigenti. Siempre he hablado bien de Sálvame, en un momento de mi vida que lo necesitaba, me dieron trabajo, entonces eso siempre hay que agradecerlo. Mi situación personal ahora es diferente, he evolucionado en el mundo de la televisión, ha confesado nada más anunciarse. Gracias.